¡Suscríbete al canal! Me gustaría que lo dijerais para poder seguir haciéndolos de esta forma, que la verdad es que estoy muy a gusto haciéndolos así. En este caso vamos a hablar de La Matanza de Texas de 1974 y de su remake de 2003 del mismo título, La Matanza de Texas. Fue una petición triple de Michael Ruiz, Kevin Peralta y Eric Suruy. Así que os dedico este vídeo a los tres, os mando un saludo y muchas gracias por la petición. Sin más, ¡comenzamos! La Matanza de Texas Comenzamos por la gran película original, La Matanza de Texas en España, La Masacre de Texas en Hispanoamérica y Masacre en Texas en Colombia y Venezuela. Titulada The Texas Chainsaw Masacre originalmente, es una película de terror de 1974, producida, escrita y dirigida por el gran Tom Hopper y protagonizada por Marilyn Vance, Gunnar Hansen, entre otros. La historia muestra a dos hermanos quienes viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. ¿Qué puedo decir? Para mí es una de las grandes obras maestras de terror que tenemos sin duda alguna y obviamente es la mejor de su saga, que además fue una película que tuvo una importante influencia dentro del género. La ambientación que maneja, esa suciedad que muestra el film junto con la perversidad que vemos en los villanos de la película, hacen que sea una de las entregas más crudas y duras del cine de terror. Tom Hopper no recurre a los ya aburridos screamers, sino que consigue recrear miedo y temor solo con los personajes y los escenarios, cada cual más oscuro y temible que la anterior. Marilyn Vance realiza una interpretación impecable como la Scream Queen de esta entrega. También quiero destacar, y mucho, esas escenas en las que ella ya está secuestrada y se muestra a toda la familia loca como ella sola y como actúan. Es una película que logra mantenerte en tensión durante todo el metraje, sobre todo en ciertas persecuciones que se ven a lo largo de ella, con un final que te cuelan de golpe pero que funciona muy bien. Leatherface y el resto de personajes están estupendamente retratados como una familia de caníbales totalmente loca y que no tiene miramientos a la hora de asesinar a cualquier persona. Cuando se muestra el abuelo, es realmente un momento muy bizarro. Las muertes tampoco escatiman a la hora de mostrar toda su crudeza. Es una película que a pesar de haber sido rodada en los años 70, no envejece tan mal como otras que han sido rodadas años posteriores, lo cual es un punto a favor de esta película también. Como dato curioso, Leatherface no iba a tener una motosierra en la película. Según Top Hopper, la idea de incluir una motosierra en una película de terror surgió cuando se encontraba en una tienda llena de gente. Pensando en la manera de hacerse camino a través de la multitud, se le ocurrió que con una sierra sería bastante fácil. Ahora es el turno de hablar de su remake. Película con el mismo título de la original pero estrenada en 2003 y ambientada también en los años 70 pero para mí sin acierto. Cambia algunas cosas de la historia, por ejemplo, los jóvenes ya no se dirigen a ver la tumba de un familiar, sino que van de camino a un concierto de Linerd Skynerd en Dallas por las carreteras de Texas. Los personajes tampoco son los mismos, a excepción de la familia Hewitt. Si en la anterior Marilyn interpretaba a Sally, aquí tenemos a Erin, interpretada por Jessica Biel, y ocurre igual con el resto de personajes. Aquí, una joven es recogida por estos chicos en su camioneta, mientras que en la original, uno de los hermanos de Leatherface es quien se sube al coche automutilándose. La joven recogida se dispara y es el punto de partida para que estos se queden en Texas. El sheriff es avisado, tarda y dos de los jóvenes encuentran la casa de los Hewitt. A partir de ese momento, tenemos una sucesión de asesinatos de la cual solo escapará Erin. La película no me parece un mal remake comparado con otros que tenemos, pero sí es muy inferior si la comparamos con su película original, de la que además coge poquitos elementos. Podría ser una secuela más al tratarse de otros jóvenes más que un remake, pero funciona igualmente. Tiene escenas bastante interesantes y unas muertes explícitas que, para los amantes de este tipo de género, seguro que gustará. Pero esa ambientación tan siniestra y que provocaba temor de la primera, en esta película ha desaparecido. En ese sentido, es más Slashers que su original. Aún así, no la considero una mala película, ni tampoco un mal remake. Es disfrutable, aunque las actuaciones no destaquen, pero merece la pena solo por ver morir a los protagonistas que a ratos se hacen inaguantables. Dicho esto, creo que queda claro que para mí, la mejor es la original sin duda alguna. No solo con este remake, sino de toda su propia saga. Y por lo tanto, creo que merece, no solo la calidad de mejor película entre su remake, sino una gran obra maestra del terror. Aunque, el remake de 2003 os puede entretener una tarde aburrida. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el original vs. remake de La Matanza de Texas. Y como podéis ver, me quedo por mucho con la película original de La Matanza de Texas. ¿Con cuál os quedáis vosotros? ¿Cuál os parece mejor? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.